¡Adiós! ¡Vamos a jugar ahora a RiverBandy! Tienes el juego aquí en la descripción, dale click y te lo puedes comprar ahí Está para Steam, Xbox y Playstation, ¿vale? Hay crossplay, tú puedes jugar entre todos ahí, ¿vale? Ese juego que hicimos la semana pasada, que jugamos también con Auron, con Reborn y Axo Que es uno de robar, había que robar dinero, bueno, a ver, vamos a tratar de robar dinero y tal Ya sabéis que luego nosotros pues solo pensamos en matarnos y llevarnos todo el dinero Puedes cooperar y pelearte entre amigos, pero nosotros solo sabemos pegarnos Así somos, sí somos Axozer invita, concha, invita a todos Axozer Voy, 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 va a empezar bien Venga, atro al co Toma, 8. Al limpia el culo Venga, va, hoy lo vamos a hacer bien, que ya sé cómo van los botones Venga, venga, venga Venga, nos fuimos Usted a la escopeta, eh Axozer tiene 3000 horas Sí, yo estuve practicando ¡Eh, hijo de puta! Ven, Reborn Life ¡Ah, pero por qué! Va a robar el chorizo Sí, pero… ¡Fuímonos, fuímonos, fuímonos, fuímonos! ¡Fuímonos, se van a caerlo! ¡En tu puta cara! ¡No! ¡Que viene la policía, que viene la policía! ¡No, no, no, no! ¡Venid aquí con papi! ¡Venga! Me ha robado el dinero, hijo de puta. ¡No! ¡Haz de la puerta! ¡No! Porque está cerrada la puerta. Ven aquí, gilipollas. Toma, chupo. ¿Cómo se nota que he estado días y días entrenando, tío? Venga, va. Modo serio. A ver, no puedo ganar. No puedo ganar. Tampoco. A ver, a ver. Con la abuela. A ver, a ver, a ver. Vaya, rolea, ¿no? ¡Tengo una minigun! ¿Os roleas? Mira cómo te roleo, mira cómo te roleo. Vale, vale. ¡No, lo tiene Axo! 8, 8, 8, 8, suéltame. A unos 8. Tú y yo podemos estar felices con un millete. Con un millete ya con 9. Reborn, se están escapando guayas. Gracias. Ayuda. ¡No! Me escapo con este, con uno, aunque sea. ¿Este? Me pega a mí, que no tengo ni un duro. Pero le quería dar saltando al otro de arriba. ¿Qué maría con engancharme? Toma, plátano de mierda. ¡No, que estoy robando! La vieja tiene un jetpack. ¡Eh, la abuela con el dinero! Ay, la abuela se va con el dinero. ¡Que va volando! Ven, 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 ven. Reborn, reborn. Me sirve. ¡No jodan! Reborn, ven. ¡Gilipollas, suelta! Vale, vale, vale. ¡No, que se va el banano también! A ver, policía. ¡Quita, quita, 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 quita! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Gilipollas! ¡No, no, no, no! ¡Ven aquí, calvo de mierda! ¡Tú! ¡No, la has ayudado, Aysu! ¡La has ayudado! ¡Se vino la fucilina! ¡Estamos por culo! ¡Vaya, ayuda ahí! ¡Ayuda al puto calvo! Vámonos, venga, vieja. Mira a la abuela, mira a la abuela. ¡Para, para, para! Oye, oye, plátano. ¡Ya está, ya está! ¡Te respeto, respetame! ¡No! ¡Oh! Sí, sí, mira, mira, toma respeto. Me cago en tu... No sé si dime con dos, ¿eh? No, no, no te vayas. ¡Que se va, que se va! ¡No, que se vay, me vay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijo de puta! Muy con tres. Niño, asqueroso, ven aquí. ¡Halo! ¡Escapa, que se escapa! ¡Vale, vale, vale! ¡No escapa nadie, escapa nadie! ¡Uh! 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 ¡Hijo de puta! ¡Va, va, va! ¡Sube, sube, sube! Ocho, cuidao con el calvo, tiene mucha pasta. ¡No! ¡Se mata solo! ¡Le tiro el calvo, tío! Voy a esperar aquí, voy a esperar. ¡Oye, cabrón! ¡Cuidado, cuidado, que se escapa, que se escapa! ¡No, mi dinero! ¿Has conseguido el dinero? Sí, lo ha confiscado. ¡Sube, sube, 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 va! ¡Que pega, que pega, que pega! ¡Que vengas aquí! ¡Que viene, que viene! ¡Venga, poli! ¡Toma, poli, fuera! ¡Vete, poli! ¡No! ¡Ahí va! ¡Me he ido! ¡Hostia! ¡Que viene, viene, viene! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡No vale! ¡Pero bueno, para lo mismo alquilismo! ¡Pero que lleva la mano, ¿no? ¡Pero que tiene, que tiene! ¡Vamos! ¡Hala, detenido! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Me he ido como a Esperaxo! ¡No, no, no le deis! ¡Que está esperando! ¡No! ¡Se ha abierto! ¡Claro, se ha abierto! ¡Está esperando este! ¡Aaah! ¡Adiós, adiós! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡No, no, no! ¡Para, no! ¡Para, paradlo! ¡Me voy! ¡Vuela! ¡Para, para, para! ¡Adiós! ¡A la abuela, ha volado, la abuela! ¡Me voy, me voy, me voy! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Aquí! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Viva, vieja, vieja! ¡Hay un problema! ¡Me cago! ¡Vamos! ¡Me fui, me fui, me fui! ¡Me fui, me fui, me fui! ¡No, no, no! ¡Estás aquí! ¡No! ¡Ala, todo fuera! ¡Perfecto, perfecto! ¡Muto mierda, eh! ¡Muto policía! ¡Nos ha taseado ahí la puerta! ¡Ahí, 14, vamos! ¡Qué triste es mi vida, tío! Aunque la vieja no se queda corta, ¿eh? ¡No, la vieja está agrafa que... La vieja está joderísima. Bueno, se vienen los geraños. Venga, uno. Venga, va. Dos. Toma. Quita, quita, quita. Pues quita el puente. ¡Ala, ala, ala! Cuatro. ¡Qué paso! Me voy. ¡Cinco! ¡Quita el puente, quita el puente, que se joda! ¡Cuida, cuida, cuida, cuida! ¡Que no se escape, que no se escape! ¡Eh, pero tírenme en cosas! ¡Pero para, no! ¡No, que vienen, que vienen! ¡Suelta, vieja! ¡Adiós! ¡Suelta, vieja! ¡Buena, buena, perfecto! ¡Ni, nini, nini! ¡Que no pase, que no vuelva! ¡Que no pase, que no pase! ¡Que no pase, vieja! ¡Hijos de puta, sueltadme! No hacemos nada, pasa, pasa. Toma, tu nieto, regale la planta. Toma. ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pate, un nieto! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no! Cuidao, cuidao, cuidao con este. ¡Se cae! ¡No! ¡Cuidao, cuidao con Axion, que se lo lleva Ana, eh! ¡No, no, no! ¡Que se caiga la vieja! ¡No me toquéis los putos cojones! ¡Vale, vale! ¡Pasa, vieja, pasa! ¡Los bemos, hijos de puta! Vale, que no salga el calvo. ¡Uh! ¡No, pero plátano! ¡Hay que evitar al calvo! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy, uy! Casi me piro con la pasta. ¡No, no, no, no! ¡El mío, abuela, el mío, el mío! ¡Me cago en la puta! Vale, 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 ahí está, ahí está. ¡Para, para, para, para! ¿El plátano? ¡Para, para! No, no, se va, se va, se va. ¡Páralo, páralo, páralo, páralo! Llora, nena, llora, llora. Y gana, Axo. El pingüino de mierda. Pingüino calvo encima, río. Me falta un tupé, eh. Si yo me quedo calvo, me pongo un tupé. ¿Te pones un tupé? Me pongo un tupé ahí, torrechulón. Me voy, no quiero hablar con vosotros. Hacemos atranco con tienda, ¿no? Me he dejado el calvo, me gusta. ¿Este qué modalidad es? De tres vidas, pegarnos. ¡Casi, eh! Vale, fuera. Calvo, a ti, explicao. Este, este de aquí, va, este. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Este fue también? Que coge la pistola, que la coge. No, ya está. ¡Nooo! Me la ha quitado. Quiere pegarme, quiere pegarme, quiere pegarme. ¡Nooo! ¡Hala, hijo de puta! Tengo una vida, tengo… No, para, para, para. No, ya, ya. No te he divertido, ¿eh? ¿Cómo que no te he divertido así? El típaco. Y párami, y párami, y párami. ¡Hala, hijo de mamata! Falta armas. Vale, esta, ¿es una? Ahí, vuela, vuela, vuela. Reborn, reborn, ven. ¡Nooo! ¡Hoder, gilipollas! ¡No caigo de mierda! En vuestra face, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira cómo va por la katana. ¡Jajajaja! ¡Joder, mierda! Voy a alumbrar tu vida, mira. Me viene Kill Bill por ahí, atentos. ¡Toma toda la escopeta, eh! ¡No! ¡Pimba! Es que le dan la escopeta. Cuidado, cuidado. El niño, el niño. ¡Hijo de puta, el niño! Vale, se ha terminado. ¡Otra, otra, otra! ¡Otra escopeta! ¡Uma! 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 ¡Triple! ¡Vete a la mierda! ¡Qué cojones! ¡Tri-tri-tri-triple! ¡Ribor! ¡A mí no, entre ellos, eh! ¡Ribor, por favor! ¡Por el pingüino, por el pingüino! ¡Ven! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Por el pingüino, que yo no soy un peligro! ¡Es imposible, tío, el puto pingüino! ¡Dios! ¡Vale, lleva una, lleva una! ¡Tira, chila, tira, chila! ¡No, no, no, no! ¡No, a mí no! ¡Ah! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Nooo! Ahora este, aquí fuera, venga, y ahora tú, Ribor. ¡Venga, va! ¡Nooo! ¡Para, para, déjame ganar! ¡Ahí va! ¡Nooo! ¡Es que se va a congelarlo! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Vamooos! ¿Ha pasado del arma que cogera al tirachitas? ¿Pero qué hacéis? Toma, calmo. ¿Por qué no la recalcó el vuelo? ¡Mira cómo me voy a poner el revólver! ¿Quieres esto, eh? Sí, lo quiero, dámelo. ¡No! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡No, lo ha cogido! ¡Te doy para el ano, que te doy! ¡Toma! Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Bueno, hasta luego. Ahora, matadlo tú, mataos entre vosotros, matadlo tú. Venga, vale, pues aparta, plátano. Es que sobrehilo contra mí. Venga, vale. Tengo un láser, eh, tengo un láser. No sé si quieres peor. Mira, mira, mira. Tiene una pistola en el otro, eh. Yo voy a por él, me la juego. Sí, sí. Yo prefiero que se maten. ¡No, me exprimí mi arma! Yo espero, eh, a que me matéis. Ahora ven aquí, que la fuerza se compara aquí. ¡No! 8, voy a fordir. Venga, ven. Tenga, tengo un tiro, tenga, tengo un tiro. No, no, me voy a meter un tiro. ¡No, se me quedó la bala! ¡Toma la bala! ¡Hostia! Vale. Va, te has tocado de dormir. Venga, va, esto se puede ganar. No. ¿Quieres que te alumbre? ¡Eh! Me cago en su puta madre el calvo. Venga, te piso del cuello. No, 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 no. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¡Ay, la granada! ¡Para, por! Un paquete de Amazon. Pues toma. ¡Toma! ¡No! ¡Eh, Axa! ¡Está escondiendo Axo! No estoy en ningún lado, no estoy en ningún lado. ¡Para, para! No hay nadie, no hay nadie. ¡Ribon, ribon! ¡Axo, Axo! Que está escondido. ¡Pelea, pelea, marón y el calvo! ¡Esto me caldo, eh! Marón y el calvo, peleen, peleen, peleen. ¡No, no, él quiere que peleemos! ¡No, no pelees! ¡Mátalo a él! ¡Ven a por este! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ahí, ahí es ese! ¡Ven, ay, alasco! ¡Ven a por ella, vuelve! ¡No tiene nada que hacer, eh, plátano! ¿Pero por qué siempre tiene un arma este? ¿Siempre tiene arma? ¡No, me he caído! ¡Me he caído! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Voma! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Se gana, se gana, se gana, se gana! ¡No, no! ¡Hala! ¡Y gana 8! ¡Me he quedado pillao! ¡Me he quedado pillao! ¡Y gana 8! ¡Y gana 8 al final! ¡Me quedé pillao! ¡Buenísima! ¡Facilísimo este juego, eh! ¡Toma, Manetín! ¡Toma, dos! ¡Toma! ¡Reven, pandi! ¡Abaja tres! ¡Te va a gustar! ¡Me ha gustado! ¿Te ha gustado? ¡Es muy divertido, la verdad! ¡Suscríbete al canal!